El tema que vamos a estudiar el día de hoy es ideología. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Tenemos la definición original de lo que es ideología, que dice que es la ciencia de las ideas. Y como el único medio reconocido y aplicado en la ciencia era el análisis, la expresión significaba análisis de las ideas, o sea, búsqueda del origen de las ideas. Era todo a partir de lo que es las ideas, de dónde se originan y qué son. Después, su definición cambia a un sistema de ideas, que es como lo conocemos actualmente. Tengo aquí varias definiciones de lo que es ideología. Conjunto de ideas característicos de un grupo o clase social, Ideas que permitan legitimar un poder político dominante, ideas falsas. Bueno, todas estas se refieren a sistema de ideas, que es el término de ideología que nosotros conocemos actualmente. Es decir, que nos remetimos hoy al ámbito de lo que es la política. Pero al principio no era así, Ya que el término ideología pertenecía al más puro plano filosófico. Entonces, ¿cómo pasó del plano filosófico al político? Bueno, en el año 1796 está la República Francesa. Napoleón Bonaparte es nombrado comandante en jefe del ejército interior. Y triunfan las doctrinas sociales de Rousseau y Voltaire. No sé si recuerden, en sus clases de historia de prepa, hablaron de lo que era la ilustración y todas estas ideas. Bueno, pues para este año, con lo que es la Revolución Francesa, triunfan. Y gracias a esta se promulga la ley sobre la organización de la instrucción pública. Y con esto, bueno, esto sirve para reorganizar la enseñanza pública. Ahora, todo esto que viene al caso, vamos a ver a continuación. Gracias a esa ley y a esa reorganización de la educación, surge en París un instituto, el Instituto Nacional de las Ciencias y de las Artes. En este se reúnen los hombres más sobresalientes en las ciencias y en las artes francesas. Se dividían en tres clases, ciencias físicas y matemáticas, literatura y bellas artes, y ciencias morales y políticas. La última, la de ciencias morales y políticas, tenía seis secciones, entre las que se encontraba la denominada análisis de las sensaciones y de las ideas. Ahora vamos entendiendo por qué estamos analizando todo este movimiento y el surgimiento de esta academia. Pues en esta institución aparece este personaje, de Stude de Tracy. Él pues era un francés, un filósofo, el cual le da el término de ideología. Él es la primera persona que lo pronuncia como tal, en el año 1796 y 1798. Define la ideología como ciencia que estudia las ideas, su carácter, origen y las leyes que la rigen, así como las relaciones con los signos que las expresa. En sí está hablando de las ideas y qué es lo que las provoca. No estamos hablando de pensamientos, ni de que si tú crees una cosa, de que si el socialismo, no. Estaba hablando nada más cuál era su carácter, su origen y las leyes que la rigen. Entonces, él escribe, como no había nada que rigiera este tema, él escribe los elementos de la ideología, que son una obra en cinco partes que él elabora entre 1801 y 1815. De la ciencia de la ideología propiamente dicha, 1801 es el uno de los tomos, después de la gramática en el año 1803, de la lógica en el 1805 y de la voluntad de la economía y la moral en 1815. En todo esto surge un elemento llamativo en esta obra que él escribe, que era el convencimiento de que el estudio de la ideología, la gramática y la lógica constituye la única base sólida para el estudio de las ciencias morales y políticas, entonces ya empiezan a dejar a un lado, darle la importancia al estudio de las ideas. Por esto de la guerra y todos los movimientos políticos, perdón, de la revolución y todos los movimientos políticos, bueno, pues a ello les llama la atención lo de las ciencias morales y las políticas. Entonces, dicen estos filósofos, estas personas, estos pensadores, que a través del estudio de la ideología se alcanzan valores y conocimientos que ayudan al progreso social, político y económico. Ya comenzamos, bueno, ya comienzan ellos a adentrarse un poco más a la definición de ideología que tenemos actualmente. Sí, dejan a un lado, como les digo, el estudio de las ideas en sí. Entonces, después de esto, pues los ideólogos no eran especuladores intelectuales, es decir, no se dedicaban nada más a hablar acerca del origen y de por qué de las ideas, que era, pues, la definición o la razón filosófica. No, ellos se convierten en miembros activos de una sociedad, la de la revolución francesa, convencidos de poder liderar el progreso social y económico de la nación. Entonces, este convencimiento es lo que propicia el traspaso del concepto de ideología del ámbito filosófico al político. No sé si queda claro. Entonces, al principio, esta persona, de Stude Tracey, tiene una idea filosófica, sí, al darle el término de ideología, pero, conforme a todo el contexto que hay a su alrededor, pues, empiezan a tomar este término para otros finos. ¿Ok? Bueno, en el año de 1800, explota una bomba en la Ópera de París. Se creía que esta bomba iba dirigida a Napoleón, ya que ahí se encontraba Napoleón. Entonces, Napoleón culpa a los jacobinos, que eran, pues, unas personas, un movimiento político. ¿Ok? Los exilia aproximadamente a unas 130 personas, a unos 130 jacobinos. Entonces, los ideólogos están en contra de esta decisión de Napoleón y lo expresan. De por sí, Napoleón no tenía mucha, pues, aceptación acerca de ellos. Entonces, esto es lo que hace que ya, este... Él diga que ellos en sí, todo su movimiento, pues, es una agitación ideológica. ¿Ok? El 23 de enero de 1803, Napoleón suprime la segunda clase, que es la que hablaba de las ideas, porque decía que era una agitación ideológica. Entonces, el término ideología alcanza unas connotaciones despectivas. Dice que era el afán de teorizar por teorizar sobre la sociedad, perdón, la política y la economía, intentando con ello dirigir a su antojo y sobre vanos fundamentos racionales alojados, alejados de la voluntad del pueblo, el país. Esto es porque Napoleón está en contra de este movimiento, porque no aceptó el movimiento, las decisiones que tomó Napoleón. Entonces, él decía que, pues, nada más hablaban por hablar, ¿sí? Que no era nada racional y que, pues, estaban manejando la voluntad del país. Y ahí pierde un poco el término de ideología, se detiene. Es hasta que cae Napoleón y años después, Karl Marx retoma esta noción de ideología, que, dice, con él acaba de encallar en el concepto tal y como lo entendemos hoy en día. Es decir, hablando de lo político y lo económico, ¿no? Que gracias a la ideología, pues, se pueden llegar a unos fundamentos morales, políticos y económicos. Karl Marx la toma de ahí y, bueno, ya cambia todo el concepto de la definición, que es la que tenemos actualmente. Ahora vamos a hablar de cuáles son los orígenes de la ideología. ¿Sí? Les hablé un poco del cambio, ¿no? Del cambio en la historia, de cómo es de que un, de ser algo filosófico cambia a una idea política. Bueno, entonces, los orígenes de la ideología en el plano filosófico. Vamos a ver que existen dos corrientes en el siglo XVI. Estaban en contraposición las dos corrientes, lo que es el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, bueno, se servía de las ideas innatas para explicar la manera en que conocemos al mundo. Él decía que la razón era la única fuente de conocimiento. Y en cambio, el empirismo decía que solo había una fuente de conocimiento, que era la experiencia. Y esta era como información proporcionada por los sentidos. Si se dan cuenta, trataban cosas totalmente distintas. ¿Pero qué tenían en común? Bueno, en común tenían su preocupación por la manera de conocer del hombre. En ambas corrientes filosóficas... En ambas corrientes filosóficas, conocer es conocer ideas. Sí, los dos hablan de lo que son las ideas. Y su idea científico, es decir, el convencimiento de que para resolver cuestiones humanísticas es preciso seguir el modelo científico. Esto es lo que tenían en común. Y estas ideas en comunes nos llevaban, o llevaron, a alimentar a la ideología como ciencia para dirimir la manera en que conoce el hombre el mundo que le rodea. Es decir, una ciencia que resolvía el saber cómo es que el hombre conoce su mundo. Sí, cómo conoce todo lo que lo rodea. También tenían una enorme confianza en la razón humana. ¿Para qué? Para resolver todas las cuestiones. Esto venía herencia del racionalismo. Sí, que habla de lo que es la razón. Y también estaban convencidos de que no existen ideas innatas. Esto era el empirismo. Entonces, entre estas dos corrientes es que surge el término de ideología. Vamos a ver. Desde Aristóteles se viene repitiendo que nuestros conocimientos proceden de los sentidos. Inmediatamente después de Aristóteles viene Locke. Pues es ocioso tener en cuenta a todos los demás filósofos que han escrito sobre el mismo tema. Este inglés ha derramado sin duda mucha luz sobre el asunto, pero todavía queda oscuridad. Este es un extracto de un escrito de Etienne Bonneau de Candilac. Él fue también un filósofo empirista francés. Estamos hablando del año 1714, nace, muere en el año 1780. Él es lo que dice. Locke es otro filósofo. Entonces, él está diciendo que desde Aristóteles viene lo que es el tener los conocimientos por medio de los sentidos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Entonces, según la firma de Stude de Tracy, que es el filósofo del que hablamos, que define el concepto de ideología, o es la primera persona que utiliza este concepto como tal. Bueno, él dice que es Candilac, este empirista francés, el que crea la ciencia de la ideología. Bien, no los he perdido, hasta ahí. Bueno. Estamos hablando, Candilac dice, las ideas provienen de las sensaciones. El entero edificio del conocimiento humano se edifica sobre las sensaciones. Nadie como él estudió hasta entonces las ideas. Él se basaba en las sensaciones. Dice que todo lo que sentíamos provocaba ideas. Cualquier idea provenía de los sentidos. Es por esto que Stude de Tracy dice que es el que crea la ciencia de la ideología. Hablando en sí del plano filosófico. Entonces, queda claro, los elementos en común que tienen el racionalismo y el empirismo, son los que llevan al surgimiento de lo que es la ideología. Como conclusión. Bueno. Como conclusión, la ideología es una esencia que tiene por objeto el estudio del origen y formación de las ideas. Esta es la definición original, no la que vamos a escuchar ahorita. No las que van a saber ustedes o las que si ahorita buscamos en un diccionario vamos a encontrar. Les mostré unas al principio. El estudio del origen y formación de las ideas en el convencimiento de que conocer la manera en que se originan las ideas y su procedencia es conocer la manera en que conoce el hombre, el mundo y los límites de este conocimiento. Por eso es importante para quienes estudian la ideología conocer el origen y la formación de las ideas. Porque solo a partir de esto y sabiendo cómo se originan las ideas, vamos a conocer la manera en que conoce el hombre, el mundo y lo que lo rodea. Para así poder dirigir la conducta del ser humano hacia el progreso en todas sus facetas. Necesitamos conocer, necesitamos saber cómo es que el hombre conoce el mundo por medio de las ideas para progresar en todas las facetas. No sé si quedó claro. En su origen, ya hablamos que es un término acuñado a finales del siglo XVIII por el filósofo y estadista francés de Stout de Trecy para la denominación de la ciencia de las ideas. Una ciencia de objeto y metodología determinados por otro filósofo francés, el sensualista Condillac, que es, quedamos, quien crea la ciencia de la ideología, quien la define. Como ciencia. Quien le da el término es Tracy. La ideología en cuanto a que ciencia de las ideas tiene por objeto ésta, el origen de las ideas y sus combinaciones. Si estamos hablando, el objeto de la ideología son las ideas, de dónde provienen, cómo se pueden combinar. No estamos hablando de pensamientos políticos, cómo se utiliza en el momento la definición de ideología. Y después propone Condillac para la demostración de que el único origen de las ideas y por lo tanto de los pensamientos son las sensaciones. Esto es lo que él dice. Si el origen de las ideas, por lo tanto del pensamiento, ya que el pensamiento y las ideas, si es lo mismo, las ideas son todo lo que es el pensamiento. Bueno, todo esto proviene de las sensaciones. El fundamento último de esta ciencia es el esclarecimiento de la manera en que el hombre piensa. Conoce el mundo desde la convicción de que sólo tras este hallazgo es posible el progreso en las ciencias y por lo tanto el progreso en lo social, político y moral. Entonces, el fundamento de la ideología es saber cómo es que el hombre piensa, cómo es que conoce el mundo. Y sólo a través de esto, sólo sabiendo cómo es que el hombre llega a conocer su mundo, entonces podemos progresar en todos los ámbitos, en las ciencias, en lo social, en lo político. Y no morir. ¿Ok? Bueno, esta sería toda la presentación de lo que es ideología. Espero les haya quedado claro. Y pues cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerlo. ¿Ok? Que sea bonito día.